Regresan los ausentes. Se les acabó el gusto a los diputados suplentes. Apenas estaban acomodando en su curul y agarrándole sabor al Congreso del Estado, y hoy será la última sesión ordinaria en que participen. Y es que una vez que pasó la jornada electoral del domingo anterior y entregadas ya las respectivas constancias de mayoría, los legisladores propietarios, quienes por lo visto no tienen ganas de tomarse siquiera unos días de vacaciones, aprovecharán la sesión ordinaria de hoy jueves para solicitar reintegrarse a sus labores legislativas. La reintegración sería inmediata, con efectos para mañana viernes en que habrán de retomar el trabajo pendiente e interponer alguna que otra iniciativa. Se tiene previsto incluso el regreso del diputado Quique Galo, quien antes de irse a la campaña se desempeñaba ya como subsecretario general de gobierno. Ya con todos de regreso, se espera un cierre de legislatura bastante intenso, pues lejos de que la campaña les bajara las pilas, tal parece que les inyectó vitalidad.